Miércoles 22 de septiembre, muy buenas tardes, bienvenidos a la información hora 13 noticias. La próxima semana comenzará el segundo periodo de gestión de calidad del aire en todo el Valle de la Burra. Muy buenas tardes, Carlos Ignacio. Se prevé condiciones favorables que mantendrán las estaciones de monitoreo con buenos resultados. La lluvia aportará la buena calidad atmosférica. Melina Serna, ¿cuáles serán las fechas del segundo episodio y cuáles serán las medidas? Muy buenas tardes, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Catalina? Televidentes, muy buenas tardes. Se estima que este segundo periodo de contaminación atmosférica irá desde el próximo 29 de septiembre y hasta el 16 de octubre. Por ahora las medidas serán únicamente pedagógicas y el pico y placa se mantiene como se viene aplicando. La semana entre el 4 y el 9 de octubre podría ser la más crítica, sin embargo, las probabilidades de tener 5 o más estaciones en naranja son bajas. Tenemos una primera y tercera semana donde las probabilidades son bajas de que se presenten estaciones con índice de calidad naranja, ¿cierto? Pero, como bien lo menciona también el director, la segunda semana que está comprendida entre el 4 y el 9 de octubre, tenemos una probabilidad media baja, es decir, sube un poco. El fenómeno de la niña podría disminuir la contaminación en la atmósfera. Tenemos unas condiciones más favorables, ¿cierto? Y que pueden ser aún más favorables una vez se configure el fenómeno de la niña y que estas lluvias favorezcan el lavado atmosférico y la disminución de la concentración de contaminantes que pudieran concentrarse en la atmósfera. Ante un estado de alerta se implementaría el pico y placa para vehículos de carga. Que en el caso de tener que tomarse medidas restrictivas, como es el pico y placa para el transporte de carga, no se hará de un día para otro. Se avisará al menos con tres días de antelación, señor procurador, para que el ejercicio logístico pueda tomar las determinaciones necesarias. Son 19 las estaciones que miden la contaminación atmosférica y a partir de las cuales se determinarán las medidas. Aunque por ahora se mantiene el pico y placa como se viene aplicando un solo dígito por día, la procuraduría hizo una petición a las entidades de movilidad para que se evalúe la posibilidad de aplicar dos dígitos por día. La petición de la procuraduría se da por las congestiones que dificultan la movilidad. Y hay un clamor general en muchos ciudadanos de Medellín que están solicitando ampliar la restricción del pico y placa para autos particulares a dos dígitos durante todo el día. Sin embargo, fui claro en señalar también que para eso se requieren los estudios técnicos. El área metropolitana asegura que hasta ahora los resultados de la medida con un solo dígito han sido positivos. Se ha mejorado el tiempo de viaje en un 12%, la densidad vehicular ha disminuido un 7%, los accidentes con lesionados han disminuido un 27% y incidentes en términos generales un 17%. La Secretaría de Movilidad evalúa la posibilidad de atender la petición de la procuraduría. Se está estudiando el tema, estamos estudiando, estamos mirando que avancen una o dos semanas de una sola placa, un solo dígito y de ese resultado del análisis de las dos semanas tomaremos decisiones. En octubre se inaugurarán dos obras que buscan descongestionar el tráfico de la ciudad. El intercambio vial de Ayurá que ayuda a mejorar notablemente la congestión entre el municipio de Envigado, Itagüí, Medellín y también hacia el norte del Valle de Aburrá, la regional oriental norte. El pico y placa para motocicletas que comienza a partir del 4 de octubre también aportaría a la movilidad del Valle de Aburrá. El área metropolitana hace un llamado para que durante este periodo de contingencia se use más la bicicleta, se camine más y además para que se fomente el teletrabajo y se utilicen horarios escalonados en las oficinas. Melina Serna, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Gracias Melina, una buena tarde.